Una cumbre de mandatarios, un encuentro que fue seguido muy de cerca por la prensa peruana y también por el presidente Ayanta Humala, quien tras la inauguración de obras públicas en la zona de San Martín dijo que el fallo marcará una nueva agenda con Chile. Lo escuchamos. Los fallos, las sentencias, se ejecutan, se acatan. Y yo creo que después del 27, la ejecución del fallo va a marcar una nueva agenda con Chile. A 19 días del fallo está la expectativa en el país vecino, en algunos sectores, que esto que ven aquí es un reloj dispuesto en el portal de radioprogramas del Perú, muy popular en ese país, que indica, como pueden apreciar ustedes, una cuenta regresiva, las horas, los minutos y los segundos que restan para que se conozca la decisión del tribunal. Pero no en todas las regiones de Perú se respira este ambiente. Aunque en Tacna se dio feriado el próximo 27 de enero, el fallo de la Haya no es un tema diario. Las relaciones comerciales tienen a peruanos y chilenos como amigos. En la frontera nos informa Felipe Vergara. La ciudad peruana de Tacna es la más cercana a nuestra frontera. Queda a solo 54 kilómetros de Arica, menos de una hora de viaje. Pero el tema de la Haya por estos días parece no importarles mucho. Aquí las preocupaciones son las fiestas de los Reyes Magos y el comercio. El alcalde provincial de la ciudad nos explica este aparente relajo sobre el tema limítrofe. Tanto Lima como Santiago tienen percepciones diferentes de lo que pasa entre Tacna y Arica. Como les decía hace un momento, desde que eran muy niños siempre participaban en campeonatos deportivos, escolares, con algunos colegios de Arica. Y eso ha hecho que tenemos mucha amistad. El intercambio comercial que se da en forma permanente hace que haya una relación estrecha entre tacneños y ariqueños. El tema de la Haya apenas aparece mencionado en los medios locales, aunque siempre hay excepciones como esta portada del diario La Razón de tinte anti-chileno. ¿Qué piensan sobre esto en Tacna? Lo que población peruana y tacneña lo que quiere es tranquilidad y paz. Es lo que yo sé. La decisión que se tome tanto el chileno como el peruano tenemos que acatarlo, ¿no? Más que todo yo pienso que las personas que andamos a pie lo vamos a acatar. El problema viene, creo que, de la parte de los políticos. Pese a que todos aseguran estar tranquilos con el tema, para el día del fallo hay agrupaciones que ya están organizando una vigilia para esperar los resultados. Para poder analizar y ver cómo va a ser, qué va a ser y poder nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Incluso hay una congresista que pidió que el 27 de enero sea decretado periado en Tacna. Bueno, es la posición particular de la congresista, respetamos. Pero como alcaldes y como representantes de los vecinos y los ciudadanos de Tacna, no hemos hecho tal pedido. Para saber cómo se van a preparar las autoridades chilenas en esta ciudad, fuimos hasta el consulado. Después de esperar unos minutos, nos dicen que el consulado está de vacaciones hasta el 21 de enero y que nadie puede dar declaraciones. Los que no se tomarán vacaciones son los alcaldes de Arica y Tacna, que el próximo jueves firmarán un acuerdo para respetar el fallo de la Haya. Una muestra de que acá en la frontera, por ahora todos buscan tranquilidad.